En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las fechas de cobro de pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones de ANSES para enero del 2023. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo. Muy pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal que es la primera emisión del año 2023. Así que estamos muy contentos de arrancar este nuevo año y espero que les traigan muchas bendiciones a todas las personas que están viendo este vídeo. Vamos a hablar sobre las fechas de cobro. La fuente de la que yo la saco es la página oficial de ANSES en la cual solamente están publicadas las fechas de las pensiones no contributivas y respecto de los jubilados y pensionados, remite a consultarlo en otro sector de la página. Entonces en la primera parte del vídeo vamos a ver las fechas de cobro de pensiones no contributivas y después les voy a mostrar para el resto de los jubilados y pensionados cómo tienen que hacer para consultar su fecha en la página web. ¿Quiénes cobran en el grupo de pensiones no contributivas? Los beneficiarios de pensión no contributiva por vejez, por invalidez y madre de siete hijos, que son los que cobran tanto pensión no contributiva por vejez e invalidez el 70% de la mínima y madre de siete hijos cobran un haber mínimo. El calendario de pago de estos beneficios empieza el día martes 3 de enero en el cual cobran los que tienen DNI terminado en 0 y 1. El miércoles 4 de enero cobran aquellos cuyo DNI termina en 2 y 3 y el jueves 5 de enero cobran los que tienen DNI terminado en 4 y 5. El viernes 6 de enero cobran los que tienen DNI terminado en 6 y 7 y el lunes 9 de enero los que tienen DNI terminado en 8 y 9. A partir del martes 10 de enero empieza el cobro de jubilaciones y pensiones que siempre está dividido en dos grupos. Uno es hasta un determinado monto y los que cobran haberes más altos siempre están en el segundo grupo. Una aclaración es que cuando un jubilado o pensionado cobra por primera vez, por más que tenga un haber alto, va a cobrar en el primer grupo y recién en el segundo cobro lo pasan a la fecha que le corresponde verdaderamente. Bueno, ahora les voy a mostrar en la página de ANSES cómo se hace para consultar la fecha y lugar de cobro. Para esto no es necesario tener la clave de seguridad social. Tenemos que entrar a la página, vamos bajando hasta llegar a fecha y lugar de cobro. Ahí nos va a pedir que ingresemos nuestro número de CUIL o beneficio. Yo estoy ingresando un número inexistente, por eso dice beneficio inexistente, pero si ustedes ponen su número de beneficio les va a aparecer en la fecha a partir de la cual tienen disponibles los saberes, la fecha límite que tienen para cobrar y el banco en el cual cobran. Bueno, como siempre espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Díganme abajo, ya que estamos empezando un nuevo año, de qué temas quieren que hable en los próximos vídeos del mes de enero, así me ayudan a inspirarme. Y bueno, los saludo y nos vemos en el próximo vídeo.